Buenas, ¿qué tal? Soy Mónica de Dog Coaching, del Instituto Dog Coaching y de la Academia Dog Coaching. Recuerda que tienes la academia abierta, tienes las puertas de la academia abiertas para ti. Lo puedes hacer de forma mensual o lo puedes hacer de forma anual. Hay seis cursos activos. Esta semana pasada hemos activado la lección del curso de lenguaje canino de señales de miedo y esta semana vamos a activar la lección de señales de agresividad. O sea que no te lo pierdas porque es muy, muy, muy interesante. Hoy vamos a hablar de un tema que me habéis pedido muchísimo. Es una de las cuestiones a la hora de pasear con nuestro perro que más preocupa. No solamente a la hora de pasear normal, sino sobre todo si tenemos un perro reactivo o un perro que reacciona con otros perros. Es una problemática muy habitual, muy frecuente cuando pasamos por la calle. No solamente con nuestro perro, sino que también lo que podamos ver con los perros de las demás personas. Y es esto. Es el manejo de las correas. En el artículo te explico de forma breve porque hay un artículo especial y un vídeo especial que hablo sobre el tipo de correas. Pero así a grosso modo sabes que está el flexis, las correas metálicas, las cuerdas largas, que es más para utilizar, para distrar, para practicar la llamada y todo esto. Y luego tenemos las fijas normales y luego tenemos las de multiposición, que son estas, que tiene dos mosquetones. Tiene dos mosquetones y tiene varias anillas para fijar la posición. Estas correas son las que yo normalmente utilizo. Estas son las que normalmente utilizo y si no similares, a no ser que sea algo rápido y tal y coja cualquier correa. Pero por lo general utilizo estas. ¿Por qué me gustan estas? Porque el nombre ya lo dice, multiposición. Es decir, puedes manejar la distancia de la correa bastante fácil. Es una correa que así puede tener más o menos metro y medio o metro setenta. No tengo ni idea. ¿Qué puede ser esto? ¿Metro y medio? ¿Metro sesenta? ¿Metro setenta? Más o menos. Eso en corto. ¿Vale? Pues cuenta que a lo mejor entre dos y medio y tres metros puede ser la largura. Las hay un poquito más cortas y luego hay un poquito más largas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir en que el paseo, un paseo con el perro no es estático. Hay diferentes situaciones, diferentes contextos, diferentes lugares por donde vamos a pasear con nuestro perro. Y cada situación, a mí cuando me preguntáis o cuando me preguntan personas, oye, ¿durante el paseo tengo que llevar la correa corta o tengo que llevar la correa larga? Porque unos me dicen corta, otros larga. Y yo te voy a decir que depende. ¿Vale? Depende de la situación, depende del contexto, depende de donde estés. Si es una zona muy concurrida de personas con que, bueno, que vas a pasar por cerca de muchos perros atados también, sobre todo típico centro de ciudad, tal, pues te diría que llevar la correa un poquito más corta. Ahora, sobre todo si tu perro es el típico que va haciendo zigzag por delante, papá, 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 papá. Entonces, claro, no vas solo, no vas sola por la calle, en el caso de que sea por ciudad. Por lo tanto, el hecho de que tu perro vaya haciendo zigzag por ahí a tres metros de ti, uno te da cero control sobre el animal. Por lo tanto, cualquier problemita que pudiera haber, no lo vas a poder controlar. ¿Vale? Y luego está el tema de que, pues se puede tropezar un niño, se puede tropezar una persona mayor, se puede tropezar una persona joven también, porque el perro se le mete por en medio. Entonces, tenemos que ser muy consecuentes de por dónde caminamos. Eso sí, lugares más anchos, lugares donde solamente estemos nosotros, o haya pocas personas y tal, pues bueno, pues no pasa nada por llevar la correa con tres metros de distancia y que el perro vaya haciendo un poco lo que a él le dé la gana, entre comillas. Luego tienes que tener en cuenta otra cosa a la hora del manejo de la correa, que es que si tu perro se sobreexcita o no se sobreexcita mientras va caminando. ¿Qué quiero decir? Hay perros que estés zigzag o cuando le das corda larga, no solamente haces zigzag, sino que empiezan a darte vueltas. Esto es muy típico del pastor, que te empieza a rodear y tú tienes que estar todo el rato con la correa así, porque el perro está ñaca, ñaca, títin, títin. Este tipo de movimiento lo que hace al perro es sobreexcitarlo, ponerlo más ansioso y quizás, depende de si ya viene con inseguridad y tal, puede estresarle este movimiento. O sea, es algo que le puede sobrealimentar eso que tiene. Entonces, corto o larga, como digo, dependerá del contexto y dependerá también de tu perro. A la hora, por ejemplo, de tratar perros reactivos, correa, corta o larga, también depende. Lo que sí que es muy importante es que a la hora de conocer un perro, cuando tú te cruces con un perro por la calle y tu perro quiere conocer a otro perro y el otro perro quiere conocer al tuyo también, evidentemente siempre digo soltar correa. O sea, yo voy, cuando voy con los clientes por la calle paseando con sus perros y tal, o voy con el mío y te cruzas con alguien para conocer al perro, lo típico, 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 típico... ¡Uf! ¡Qué abejorro! O sea, creo que se ha puesto en la cámara. Quiere salir en la grabación, espero que no me pique. Recapitulando. Cuando los dos perros se quieren conocer, lo típico, típico es correas tensas. El perro conoce al otro perro así porque lo estás tirando, o lo estás tirando del arnés también y entonces va el perro. No son formas, pero no son formas no del perro, no son formas nuestras. Porque ese tirón de correa, ese llevar la correa tensa, es exclusivamente nuestra responsabilidad. Entonces siempre que vayas a conocer, siempre que tu perro vaya a conocer a otro perro, siempre que haya un encuentro, por favor, relaja correa. Y si tienes que estar dando vueltas alrededor de los perros, porque ellos van dando vueltas también mientras huele el culito y todo esto, pues da vueltas, no hay ningún problema. El tema es sobre todo que no se enrollen las correas, la tuya y la del otro dueño, y sobre todo no tensar. No hay nada peor, no hay nada peor, ni nada más desencadenante en un conflicto entre los dos perros que la correa. De hecho, es la principal causa de conflictos en los perros hoy día. Y en esto sí que tenemos, como digo, 100% de responsabilidad, porque la correa la manejamos nosotros. Evidentemente esto es algo totalmente antinatural para el perro, porque uno obliga al perro a caminar a un ritmo que no le es natural. Después es un utensilio que coarta la libertad del perro y la comunicación del perro para con otros, por la calle también. No le dejamos que cojan la distancia que a lo mejor quieren tomar o que hagan el ritual que ellos necesitan hacer a la hora de conocer a otro perro. No le dejamos porque tenemos esto. Pero ya que tenemos esto, ¿por qué hay que usarlo? Pues depende de dónde vivamos y depende de si el perro nos viene y tal, que es indispensable que tu perro sepa venir cuando lo llamas para poder ofrecerle precisamente esta libertad que necesitan todos los perros. Ya que tienen que llevar la correa, al menos aprendamos a usarla. Por favor, no cometas el error que también hace mucha gente de hacer así. Y prepararse como si fuera a bajar a la Tercera Guerra Mundial o fuera a encontrarse lo peor. Porque este mensaje que le estás dando a tu perro es ojo que hay peligro fuera, ojo que hay peligro delante, ojo que tengo miedo. Entonces, esto es lo que une a tu perro y a ti durante el paseo. Lo que tú sientas se lo vas a pasar por aquí, a tu perro. Por lo tanto, no queramos pedirle al perro calma si estamos nosotros como un manojo de nervios. No queramos pedirle al perro tranquilidad y que esté seguro de sí mismo si nosotros estamos hechos un manojo, no de nervios, de miedo. Porque es lo típico, uy, viene un perro, pum, pum, enseguida. Entonces, aprendamos nosotros a relajarnos también. La manera en que cojas la correa te va a dar una idea de cómo te sientes. Entonces, depende de cómo tengas el brazo, también te va a decir no solamente cómo cojas la correa, sino cómo tienes el brazo de tenso, también te va a decir cómo te sientes. Tú podrás creer y podrás repetirte que estás bien, que estás tranquilo, tranquilo y tal. Pero otra cosa es tu lenguaje corporal. Y al perro, como digo, siempre no lo engañas. Al perro, o sea, podrás engañar a una persona, porque estamos muy dormidos en este tema. Pero al perro no le engañas, al perro no puedes fingir una emoción. O sea, no puedes decir, estás bien si tú sientes otra cosa. Porque el perro no te va a creer la palabra, evidentemente. Él no sabe de la palabra. Él va, enseguida va a captar tus emociones, lo que tú sientes. Y a partir de ahí, él va a reaccionar. O sea, que tenlo muy en cuenta a la hora de manejar la correa. Hay algunas cositas más que me dejo, que las podrás encontrar en el artículo, porque si no, se alarga mucho el vídeo. ¿Ok? Así que te dejaré el enlace al artículo aquí abajo. Porque he dicho cosas que no están en el artículo y en el artículo hay cosas que no he dicho en el vídeo. ¿Vale? Así que te invito a que lo vayas a leer. Y recuerda, el manejo de la correa es muy, muy importante. Es el lazo de unión entre tú y tu perro. Lo que tú sientes, solo pasas a tu perro. Tranquilidad, relax, brazos relajados, manos relajadas. Intenta llevar la correa con una sola mano, pero de forma relajada, con dos dedos. Y sobre todo a la hora de encontrarte con otro perro, por favor, suelta correa. Intenta que siempre haya esta curvatura, la llaman la curva de la felicidad o la curva de la alegría, me da igual como la quieras llamar. Una leve curvatura que es lo que le da la relajación a la correa. ¿Vale? Y sobre todo relájate tú a la hora también de conocer otros perros. Deja que tu perro se exprese, que se comunique. Aprende mucho el lenguaje canino. Aprende a interpretar el lenguaje del perro. Eso es mi insistencia. Por mucho que tú te relajes con la correa, no vas a poder quizás relajarte del todo si no sabes interpretar lo que el otro perro te quiere decir o lo que tu perro está queriendo decir al otro perro. Como no vas a saber interpretarlo, quizás no te puedas anticipar a nada. Por lo tanto, al igual, solamente una de dos. Vas a querer evitar de forma tensa o vas a tener que separar un pequeño conflicto que pueda llegar a haber. O no. ¿Vale? Pero que sepas que está ahí. Lo más importante para que esto lo puedas llegar a usar bien es que sepas interpretar correctamente el lenguaje del perro. El del tuyo y el del otro. Solo así te va a dar la seguridad de que puedas relajar esto que tengo aquí en la mano. ¿Vale? Esos deberían estar hasta prohibidas porque no le dejan al perro expresar nada. Lo dicho. Leete el artículo. Si quieres conocer y si quieres saber interpretar el lenguaje del perro, únete a la comunidad. Las puertas están abiertas. Hay más de 150 personas dentro que están disfrutando y que están aprendiendo muchísimo con este curso del lenguaje canino. Pero además está el de perros reactivos, el de la llamada, entrenamiento general, los 12 cachorros. Y están votando ya cuál será el próximo curso que se vaya a activar cuando termine el del lenguaje canino. Ok. No te entretengo más. Estoy aquí en una zona muy chula de la montaña. Aquí cerquita de mi casa. La verdad que estaba de coña. Con este sol que por fin no hace aire. Y nos vemos. Nos vemos por las redes. Únete a la comunidad. Podrás acceder al grupo privado de Facebook. Cada martes hago un directo para contestar dudas. Pero para poder acceder tienes que estar suscrita a la comunidad o suscrito a la comunidad. Estar en la comunidad es gratuito. Y tiene muchísimas ventajas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao, chao.